El Congreso de la República Bueno, lo de hoy aparentemente termina siendo un trámite, o sea, no hay mucho que debatir, no es ponerlo en consideración y me imagino escuchar si es que va él o su abogado y luego votar, no creo que haya más que debatir ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que no hay necesidad de un debate, ya esto, bueno, es una reiteración, pero además la resolución de la Corte Suprema es definitiva y bueno, lo que corresponde en este caso es terminar este proceso con la levantación, el levantamiento de la inmunidad de arresto y proceder al cumplimiento de la sentencia y a inmediato reemplazo del congresista, cuyo curul queda vacante por el accesitario. ¿Inmediatamente se vote que despedita la autoridad policial para la intervención, para la detención o tiene que haber una comunicación formal de Congreso al Poder Judicial? No, como no ha ocurrido en otros casos, seguramente el personal de la policía judicial, que es el encargado de estas, va a estar esperando ahí, ¿no? Porque tomada la decisión ya prácticamente el congresista perdería su libertad. Incluso no había ni que esperar la resolución o la publicación de la resolución del Congreso. Esto pone, José, muy buenos días, en el centro de la discusión, los límites de esta prerrogativa, ¿no es cierto?, del antejuicio o de las protecciones que da la inmunidad parlamentaria. Es decir, ¿por qué una persona, como en este caso el general Donaire, que está acusada de un delito cometido antes que sea congresista, que es un delito común, que es robarse gasolina del ejército, tiene que ser protegido, es decir, que el Congreso tiene que decir antes a ver si se aplica o no, o sea, ¿por qué? Esto debería ser cambiado, ¿no? O sea, la inmunidad tiene sentido cuando tiene que ver con la función parlamentaria. ¿Por qué tiene que ver esto con la función parlamentaria? Bueno, aquí ha habido un exceso en el uso, digamos, de lo que son las prerrogativas de los congresistas, en este caso los privilegios, ¿no?, de las inmunidades de arresto y de proceso, porque el reglamento es muy claro, es decir, la inmunidad lo protege a los congresistas en los casos en que el acto ilícito o el delito se ha cometido antes del inicio del ejercicio de la función parlamentaria. Por lo tanto, el levantamiento de la inmunidad de arresto, una desconocida la sentencia, que se debió empezar a cumplir antes, debió ocurrir también casi inmediatamente. Se ha tenido que llegar a esta etapa, digamos, en que la Corte Suprema finalmente ha dicho sí, el señor tiene que cumplir su sentencia, se confirma todo lo que han decidido los tribunales anteriores, y recién en este momento se va a iniciar el cumplimiento de la sentencia. Esto no ha habido ocurrir, se lo lee con, digamos, cuidado del reglamento del Congreso, ¿no? Y qué bien que menciones el tema, porque tú has mencionado lo que es el proceso de acusación constitucional, porque en realidad hay un poco de confusión en todo esto, ¿no? Son tres artículos distintos que regulan situaciones también distintas con relación a los congresistas que están en curso, digamos, en estos procesos, ¿no? Uno es el 95, que es una sanción disciplinaria hasta por 120 días de suspensión. El otro es el 93, que regula justamente las inmunidades y la inviolabilidad de opinión y la posibilidad del levantamiento del fuero parlamentario. Y el otro es el artículo 100, ¿no? Que es el que con el 99 son los que corresponden al proceso de acusación constitucional, que son figuras diferentes, ¿no? Así es. Ahora, en el caso de Kenji Fujimori, o sea, ¿cómo es posible que...? O sea, ¿por qué salió Kenji Fujimori del Congreso? Por infracción constitucional, no por una falta de ética, ¿no es cierto? Entonces, ¿no tiene sentido eso de que estén planteando que va a regresar como si hubiera recibido... Sí, pero por dos razones, ¿no? Primero, se le levanta la inmunidad de proceso para que se inicie un proceso, ¿no? En segundo lugar, es suspendido, aplicando justamente el artículo 95 de la Constitución y los artículos de reglamento que corresponden. Entonces, el Congreso podría decidir en este momento, porque ya se cumplieron los 120 días, que él regrese a ocupar su curul, ¿no? Y desde ahí continúe con la inmunidad de proceso levantada, su procesamiento en el Poder Judicial. O sea, ¿eso puede ocurrir y si ocurre sería perfectamente legal? Por lo menos como... Es más, yo pienso que debería ocurrir, ¿no? Porque tenemos el principio de que las personas deben ser consideradas inocentes en tanto no se haya declarado judicialmente su responsabilidad penal, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese principio, realmente yo creo que el Congreso debía tomar la decisión habiendo ya transcurrido los 120 días de sanción disciplinaria del Congreso, debería acordar que regrese a su curul. Ahora, una duda sobre lo que ha dicho hace unos instantes a propósito de la pregunta de Nicolás. O sea, daría la impresión que su opinión es la siguiente. No hay problema porque está perfectamente delimitada la norma sobre asunto de inmunidad y levantamientos y protecciones y prerrogativas. El asunto es que hay un mal uso y hay un abuso de parte del Congreso. O sea, no necesitaríamos norma aclaratoria, no necesitaríamos algún tipo de norma específica, variación del reglamento, porque no es un tema de papel ni de la norma, sino del abuso que está cometiendo el Congreso. Le pregunto esto a propósito de un planteamiento que hay en el Congreso. Uno, que se elimine el tema de inmunidad, es cosa que es un extremo, y el otro, que la inmunidad la levante por decisión expresa de un poder de Estado que se llama Corte Suprema y Poder Judicial. ¿Usted estaría de acuerdo con una cosa de esta o el asunto es simplemente que se mantenga y hay que evitar, que parece no se puede, el abuso del Congreso con esta prerrogativa constitucional? Claro, en el mundo hay varios modelos, pero hay tres que nos interesan. Uno es el nuestro, el otro es el de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y el otro es el de un órgano independiente, en este caso el máximo órgano jurisdiccional del Estado, sea el que independientemente del Congreso en estos casos decida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que podríamos ir a este último modelo, pero retirarla, como usted ha dicho, es un extremo, es una exageración. O sea, en el mundo la tendencia es a retirar, a desaparecer la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, en el Perú, desaparecerla en este momento sería el inicio de un proceso de solicitudes del levantamiento de la inmunidad parlamentaria por cualquier tipo de denuncia. Porque si no veamos lo que ocurre en los gobiernos subnacionales, con los tenientes alcaldes, con los que le siguen a los gobernadores regionales, que están a la espera de una oportunidad para abacar al alcalde y asumir el puesto malgadón cuando no hay partido. Bueno, ahora no se está sintiendo, no se está viendo mucho esto, hasta el periodo anterior sí. Entonces, imagínense lo que sería en el caso del Congreso si esto volviera a ocurrir, en tanto tampoco tenemos partidos sólidos, el comportamiento de los políticos no es el mejor posible. Entonces, no es el momento de eliminarla completamente, pero sí ya de iniciar, digamos, un proceso. Por eso sí se podrían hacer algunas pequeñas reformas o ajustes para una aplicación más estricta de las disposiciones tanto de la Constitución como del reglamento del Congreso y evitar el abuso de la inmunidad parlamentaria. Y transitar a un escenario ideal que creo sería yo que un órgano independiente podría ser la Corte Suprema bajo ciertas condiciones, el órgano que decida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Correcto. Muchas gracias a José Élice, exoficial mayor del Congreso, por atendernos. Te he llamado muy gentil, José. Muchas gracias. Como siempre.